Los regidores de la presidencia de Zacatecas pareciera que regresaron con pocas ganas de trabajar, eso es lo que reflejan algunas oficinas completamente vacías. Desde hace ya varios días se han normalizado las actividades aquí en el Ayuntamiento Capitalino y uno de los sectores más importantes es el de los regidores, que son los que dan atención y seguimiento a todos los zacatecanos día con día. Hemos visto los cubículos solos, sobre todo los del Partido Revolucionario Institucional y esperemos que en los próximos días se normalicen las actividades y se llenen al 100% estos cubículos ya que han quedado pendientes varias solicitudes como apoyos a madres solteras, becas, entre otros que la ciudadanía está a la espera y pues no hay presencia como debería de haberla aquí en el Ayuntamiento Capitalino. Es preciso resaltar la importancia de sus labores, ya que los regidores asumen una gran responsabilidad dentro de cada ayuntamiento. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alan de León.